Aquí tienes 20 curiosidades interesantes sobre la Tierra. La Tierra se está encogiendo. Debido a la pérdida de calor interno, el diámetro de la Tierra se reduce unos pocos centímetros cada año. La Tierra no es perfectamente redonda, es ligeramente achatada en los polos. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua. Los océanos contienen unos 1.35 billones de kilómetros cúbicos de agua. La montaña más alta de la Tierra es el Monte Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. La fosa más profunda es la Fosa de las Marianas, con 11.034 metros bajo el nivel del mar. La Tierra gira sobre su eje a una velocidad de 1.674 kilómetros por hora en el Ecuador. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra es de 56.7 grados Celsius en el Valle de la Muerte, California. La más baja es de 89.2 grados Celsius bajo cero en la estación Vostok en la Antártida. La edad estimada de la Tierra es de 4.543 millones de años. El 60% de la superficie de la Tierra está constituida por tierras no cubiertas por hielo. Solo el 10% es apta para la agricultura. La atmósfera de la Tierra pesa unos 5 billones de toneladas. La Luna se aleja de la Tierra a una velocidad de 3.8 centímetros por año debido a las mareas. La mayor cantidad de rayos en la Tierra se produce en el lago Maracaibo en Venezuela. El punto más lejano de la Tierra al Sol está a 152.1 millones de kilómetros, mientras que el más cercano está a 147.1 millones de kilómetros. Los terremotos pueden mover la Tierra hasta 25 centímetros y acortar el día hasta en un microsegundo. La edad de los árboles más antiguos en la Tierra es de aproximadamente 4.800 años. Más del 90% de los terremotos y volcanes se producen en el Cinturón de Fuego del Pacífico. La Gran Barrera de Coral es el sistema coralino más grande del mundo, con 2.300 kilómetros de longitud. Las plantas producen la mayor parte del oxígeno terrestre, entre el 70 y el 80%. El desierto más grande es el desierto Antártico, que abarca 5.5 millones de kilómetros cuadrados. El mamute Siberia se extinguió hace solo 4.000 años, después de la última edad de hielo. La corriente en chorro, Jetstream, puede alcanzar velocidades de hasta 500 kilómetros por hora.